Pues tiempo de ganar, ya en la sintonía de la hora roja y blanca, en Onda Peñis, en Radio Gijón.es y también en el canal de YouTube Conexión Sporting, donde esta sección solemos emitirla para todos los fans de Giorgi Dinkoff y de Richard Fernández, que sé yo que tienen muchos, sobre todo Giorgi, que tiene un club de fans sobre todo en YouTube y en redes sociales. Hola Giorgi, muy buenas. YouTuber, influencer. Hola, ¿qué tal? Saludos a los dos, más que nada al fútbol. Pero bueno, a ver qué tal las apostas esta semana y a ver si aceptamos, como siempre, nuestros pronósticos y a ver si esto va para adelante. Y todo el mundo sabe que el año pasado nos fue muy bien y ojalá este año sigamos así, ¿no? Muy bien, ¿ves? No niegan lo de que tiene un club de fans, ¿eh? Eso es que de verdad lo tiene, ya lo sabía yo. Richard Fernández, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas a los dos. Juan, voy a contarte un secreto. Él más que club de fans, el club lo tiene en el billar, que a él le gusta mucho el billar, que esto no lo sabe nadie, ¿eh? Es una premisa que te doy yo. Y luego, claro, ya sabes tú que el tema COVID es el que más sabe de... lo sabe más que Simón en este país, ¿eh? Bueno, no falta mucho, no falta mucho para saber más que sí, hombre. Sí, no, no. Bueno, bien, 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 bien. ¿No? Giorgi estuvo con nosotros los programas de la pandemia del confinamiento, marzo, abril, mayo. Giorgi estuvo con nosotros cada día poniendo las cifras, tanto en Asturias como en España, y se lo agradecemos mucho para que los oyentes de este programa, pues bueno, supieran bien, bien lo que estaba pasando en aquel entonces. Lo hemos dejado de hacer porque al final es deprimir más a las personas y al final todo el mundo conoce gente, familiares, allegados con este problema y, bueno, yo creo que ya no hay que meter el dedo en la herida, pero sí que está latente y cada vez, pues bueno, no digo peor, pero no acaba de mejorar. Pero bueno, sé que tiene muchos ámbitos Giorgi, es muy polifacético, otro día nos hablará de sus múltiples aficiones. Bueno, una muy importante es la de las apuestas en internet, que controláis mucho los dos. ¿Cómo fue este fin de semana? ¿Cuatro partidos? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues casi calcamos la semana pasada, Juan, porque, oye, otra vez que empezamos muy bien, muy bien, muy bien, empezamos acertando el primero, que recuerdas que yo había dicho que ganaría el Aberdeen y que habría más de una tarjeta. Siempre digo lo mismo, tú te das cuenta que me gusta mucho meter esto de la tarjeta, pero es que te sube mucho y es que el otro día, a la media hora, ya iban cuatro tarjetas, con lo cual, ¿qué es? Es una cosa que a la gente... Es una ventaja, es una manera, digamos, sencilla casi de aumentar la cuota, ¿no? Exacto, ya te digo. El otro día, a minuto 27, ya iban cuatro tarjetas amarillas, con lo cual, eso estaba ya más que hecho y luego, efectivamente, ganó el Aberdeen. Después había dicho Jori que ganaría en Génova, que también ganó, con lo cual, habíamos empezado otra vez muy bien, muy bien, muy bien, pero luego, por desgracia, nos vino la rachamada, ¿no? Jori había dicho también que ganaría Feyenoord contra la Cetalmar y, pese a que empató dos veces en casa el equipo local, el Feyenoord en este caso, no fue capaz de remontar y acabó perdiendo los tres. Y, por último, habíamos dicho el Sporting, que, oye, quitándonos de... Oye, yo te había dicho, quitando euforias, quitando que somos del Sporting, que es así, que tal, juegas contra el penúltimo y pierdes 2-0. Es verdad que el partido, bueno, estuvo condicionado por otros temas, yo creo, y que podía haber sido de otra manera perfectamente, pero, bueno, la realidad es que se perdió. Con lo cual, conclusión, 30 euros apostados, 18 y pico, 18 recuperados, con lo cual, menos 12 en esta semana. Bueno, menos 12... Veníamos en menos 10, ahora menos 12, ahora toca pillar una buena para compensar. Seguimos en positivo, de todas formas, desde que empezamos, ¿no? Seguimos en positivo, es la noticia buena, seguimos en positivo. Perfecto. Oye, seguimos entreteniendo, seguimos jugando, seguimos intentándolo. Como dice Jori, es que si no lo intentas, no ganas nunca. Es que esto es así, eso tiene razón, es la verdad. Pues sí, bueno, pues vamos a ganar este fin de semana para acabar bien el mes de enero. Bueno, ¿con qué partidos vamos, Jori? ¿Con qué apuestas, qué recomendaciones, qué cuotas ves interesantes para recomendar a los oyentes? Nada más, solo quiero añadir las apuestas de la semana pasada. Las dos primeras que aceptamos, el 3 no comentó, pero bueno, por las dos primeras que teníamos, oye, ofrecía no tanto dinero, pero ofrecía algo, ¿no? Y a cinco y cuarto, cuando empezó, cinco menos cuarto, empezó Feyenoord. Bueno, siempre digo mala suerte, ¿no? Pero bueno, Feyenoord, a pesar que dominó bastante, Richard lo acabo de decir, dos veces se empató en su partido, porque se levantaba hacia la tomar, y al final perdieron por 3-2. Pero siempre digo, la mala suerte. Mucha gente puede elegir cerrar o no en este momento, cuando aciertas estos partidos, cuando los aciertas, pero bueno, en nuestro caso, quisimos esperar, ¿no? Solo pueden añadir Sporting sin comentario, no voy a decir nada. Ya lo hemos comentado mucho aquí, efectivamente. Sí, lo que tú dices, con los dos primeros acertados y el Feyenoord empatando, en ese momento seguramente quien haya cerrado la apuesta, aun sin empezar el Sporting, hubiera pagado bastante más de lo invertido. Pero bueno, también hay que ser ambiciosos alguna vez, y oye, esto es un juego, a veces gana, y en este caso se ha perdido un poquito. Efectivamente, mira. Añadele yo, por ejemplo, por 30 euros a que en algún momento, ofrecieron unos 75, 80 euros, ¿no? Pero cada uno decide, porque oye, a pesar que has aceptado dos partidos, te quedan otros dos, aceptaría apostar esta cantidad, ¿no? Pero bueno, nosotros esperamos, más que nada por el programa, por los de la radio y tal, y oye, estuvimos, si teníamos la suerte para cerrar, cerrábamos, pero no fue el caso, ¿no? Entonces, bueno, dejamos este tema, tampoco perdimos tanto, eso es divertirse, 20, 30 euros, veis que no es nada, y aparte recuperamos, ahora vamos por la semana esta que viene. Vamos con esta semana, a ver por dónde van los tiros, Giorgio, cuéntanos. A ver, vuelvo a repetir, vamos a elegir los partidos, más que nada siempre yo por los coeficientes, ¿no? Buscamos siempre coeficientes altos, no son tan sorpresas, pero bueno, son coeficientes altos. El primer partido se juega viernes, ¿no? Por la noche a las nueve, que es Zaragoza contra Zarada, ¿no? Un partido donde Zaragoza, un equipo con bastante historia, en los últimos nueve partidos, si no me equivoco, empató seis, ¿no? Y tiene dos derrotas, un equipo que no merece la clasificación que tiene ahora mismo, bajo de la clasificación de la segunda española, tiene 20 puntos, y por otro lado tenemos Ponferrada, que lo mismo, que en nueve partidos va perdiendo y ganando partidos, pero bueno, en la clasificación que está, con 34 puntos, marcando justo la zona de los playoffs, hay muchísimos equipos detrás que quieren estar en esta zona, y yo creo que visitando Zaragoza, Ponferrada, no es que tiene la capacidad de ganar contra Zaragoza, pero Zaragoza tiene la necesidad de ganar los tres puntos, de salvarse, no bajar, en segunda vez. O sea, aquí ya, jugando en casa, Zaragoza, por el coeficiente que ofrece, entre 2.25 y 2.30, yo creo que obligatoriamente tenemos que jugar por Zaragoza, por lo que tienen de opción de salvarse, de jugar en casa, de motivarse, y de decir, oye, pues mira, estamos a tres puntos de la salvación, entre comillas, esta jornada, porque sabemos que todos los equipos juegan y luchan por sus objetivos, pero yo creo que Zaragoza tiene la capacidad, sin ir más lejos, estamos viendo dónde está Depor, ¿no? Entonces, oye, yo no creo que los equipos no toman nota de lo que está pasando con otros equipos bastante famosos, y creo que coeficiente ofreciéndose por Zaragoza. Y que además, Jordi, nos viene bien que no puntúe la ponferradina, que se nos está subiendo ahí al lomo, está a dos puntos nada más el Sporting, es el séptimo, y hay que marcar ahí un pequeño abismo con el playoff. Sí, sí, efectivamente, efectivamente. Por el otro lado, bueno, Zaragoza ya lo tenemos claro, ¿no? El otro equipo que elegí, voy a decirlo bueno, sorpresa no, pero bueno, es el equipo de Lichard, ¿no? Equipo que tanto le gustó, un equipo que los últimos... ¿Oviedo? ¿Vas a pasar por Oviedo ahora? No, 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 no. El Torino, ¿no? De Italia. ¿Por qué lo digo? Porque, a ver, muchos oyentes también me van a decir, ¿estás jugando Torino? Estás jugando Torino. Vale, pero Torino en los últimos nueve partidos, creo que tiene seis empates también, ¿no? Entonces, es un equipo que... Lo mismo que Zaragoza, un equipo con bastante historia, más que nada en casa, nueve jornadas, sin ganar ningún partido, jugando contra Fiorentina, que este año estamos viendo, que es un equipo que tampoco está luchando para entrar en zona UEFA. Luego, estamos viendo que la clasificación que tiene, con veintipocos puntos, está ya luchando, no descender, pero estar más o menos en la mitad de la tabla, que es lo que quiere tener este año, mantener la salvación, ¿no? Por decir algo. Y para el siguiente año, buscar los nuevos objetivos. Yo creo que Torino ya tiene que tener los huevos de decir, oye, ya estamos jugando en casa, ya estamos luchando. Lo mismo que Zaragoza, salvarnos, quedarnos en primera división italiana, pues yo creo que marcando la zona de descenso con los catorce puntos, la obligación de ganar es sí o sí. ¿A cuánto se paga? ¿A cuánto se paga? 2.45. 2.45. Se paga bien, entonces, sí. Efectivamente. Yo siempre lo repito. Esos partidos, si me ofrece ahora mismo por Torino 1.80, no lo jugaría. Si ofrece 1.70 o 1.80 por Zaragoza, tampoco lo jugaría. Pero entre los dos partidos, entre 2.35 y 2.45 eficientes, claro que vamos a buscar esos partidos, claramente. Perfecto. Perfecto. Pues ya tenemos los dos partidos de Giorgi, que gana el Zaragoza a la Ponferradina, y que gana el Torino a la Fiorentina. ¿Y los tuyos, Richard? Oye, Juan, fíjate que yo casi prefiero que pierda Torino, porque estamos este año, este año lo tenemos casi casi a mano, entre Sheffield, Torino, Schalke y demás. Hay varios equipos ahí que están peleando con el récord este nuestro que queremos por fin quitar. Y yo creo que este año tenemos muchas serias opciones. 13 puntos. Sí, sí, sí. Ojalá. Tenemos serias opciones entre Schalke. No tengo nada en contra de ellos, pero sí, hay varias opciones, sí. Entre Schalke y Torino hay equipos por ahí que están, de verdad, que parece mentira. Equipos como Schalke y Torino, fíjate lo que estamos hablando. Sí, sí. Que va a tener récord esportivo. Ahí están. Esa es la realidad. Es la realidad. Pero bueno, viendo a lo que íbamos. Mira, yo estoy haciendo cinco y media. O sea, yo voy a decir que hay un partido que es Liverpool-West Ham. Y fíjate que mi equipo, uno de mis equipos fetiches es el West Ham. Pero en esta ocasión yo voy a apostar por el equipo de casa. El Liverpool lleva, yo creo que lleva cinco partidos sin ganar. Cinco partidos sin ganar. Se enfrenta a West Ham, que cuidadito con el West Ham, que está cuarto ahora mismo. Es verdad que con más partidos jugados con los demás, pero está en zona de Champions. Cuidadito, ¿eh? Zona de Champions. Pero creo, creo que West Ham, o sea, perdón, Liverpool jugando en casa, pagando a un 85, le meto más de una tarjetita, como hago siempre, me da una cuota de 2,05 y de verdad, me quedo más a gusto que otra cosa jugando por el... Pues sí. Se paga algo más del doble, o sea, más de dos euros por euro apostado. Liverpool en casa contra West Ham. La tarjeta va a verla, siempre suele verla. Extraño, ¿eh? Pues bien, no está mal tirado. Vale, Liverpool. ¿Qué otro equipo es tu...? ¿De qué camiseta te pones? Y el otro, mira, aunque hoy venga el vestido azul, sigo diciendo lo mismo. Yo sigo pensando... Sigo pensando que nuestro equipo, es que lo comenté yo creo la semana pasada, tenía tres partidos muy interesantes, muy importantes, que eran contra los tres recién ascendidos, ¿vale? Es verdad que perdimos en Cartagena, pero yo sigo pensando que el Sporting tiene posibilidades de hacer cosas este año. Tiene posibilidades. Sigo diciendo que recuperamos gente, le hemos dado descanso, entre comillas, a gente que venía jugando muchos minutos y que yo creo que le puede venir bien al equipo. Jugamos en casa contra el Cartagena. Yo creo que, sinceramente, vuelvo a lo mismo un poco que decía con el Liverpool. Un 85 paga la victoria del Sporting, pero le meto también otra tarjetita, más de una tarjeta, y me sale también una cuota de 205. Con lo cual, yo creo que, sinceramente, quiero seguir pensando en el Sporting. Igual no nos equivocamos y esto igual es más... No, es que como no ganemos ahora ya, en teoría sería sorpresa no ganar, claro, no fastidies. Por eso, yo quiero seguir creyendo que podemos seguir estando metidos ahí en la pelea. Oye, luego ya veremos para lo que nos da el equipo y dónde llegamos, ¿no? Pero, sinceramente, yo quiero seguir siendo optimista y quiero seguir pensando que podemos hacer un año bueno y que podemos estar ahí peleando. A ver si no nos equivocamos. Yo creo que también. A ver, sería perfecto que gana el Sporting, que pierde la Conferradina, volvemos a estar a cinco puntos. No sé contra quién juega el Girona, si apostáis que pierde también, nos puede venir bien para que no se nos suban a las barbas y serían buenas combinaciones. Venga, pues tenemos los cuatro partidos. Zaragoza, Torino, Liverpool y Sporting. Oye, queda un buen cartel del Costa Verde o del Teres Arrera. Zaragoza, Torino, Liverpool y Sporting. Cuatro históricos del fútbol europeo. Además, el Torino, que fue víctima nuestra. Recordaréis aquella... No sé si Giorgio lo sabrá, el Sporting eliminó al Torino de la Copa de la UEFA añosa cuando éramos un semigrande o un grande del todo de España. ¿Eh, Richard? Bueno, si no me equivoco, primera eliminación que jugó, ¿no? Si no me equivoco, la primera fue con el Torino. Y la última con el Estreago de Bucaresa, esa ya la vi en el Molino. Es que Giorgi se quedaba... Giorgi en esa época estaba con el Veroe. Ya sabes tú qué es lo que es. Efectivamente, voy a decir eso, que Veroe ganó contra nada más y nada menos Juventus de Italia. Así que, por favor, claro. Todos tenemos una pequeña gran historia en nuestros clubes, sí, señor. Muy bien. Giorgi, ¿cómo lo combinamos? ¿Luki... ¿Cómo es? ¿Luki 31? ¿Luki 15? No, vamos a jugar Lucky 15, sí, porque son cuatro partidos. Jugamos como la semana pasada, dos euros de combinación, combinando uno con otro, o sea, uno con todos, y bueno, como la semana pasada, igual, Lucky 15, son 30 euros apostados, y los coeficientes que se ofrecen son muy buenos, y son entre 180 y 210 euros, independientemente de las casas de apuestas que estamos viendo, porque acabo yo de actualizarlo ahora mismo, y van variables, ¿no? los coeficientes, entonces, yo creo que es una muy buena apuesta, muy buenos partidos, más que nada me duele por el Sporting de la semana pasada, de verdad, Richard Artillo le doy toda la razón, es optimista, jugar, yo también quiero que estamos en playoff y jugamos para hacer su primera división, pero la semana pasada me duele muchísimo, contra los últimos perdiendo, ya lo habéis comentado vosotros y todo el mundo lo que ha pasado en el partido, pero bueno, yo el Sporting no lo jugué esta semana, pero bueno, a ver si ojalá ganen rápido, y bueno, yo ya más equipos con corazón no puedo jugar, ¿no? Y lo he dicho, combinamos aquí 15, que son 30 euros, son todos los partidos combinados entre ellos y el beneficio puede ser bastante bueno, ¿no? Pues a ver, a ver si hay suerte sobre todo en el Sporting, y luego ya Zaragoza, Torino y Liverpool. Richard, vaya tirón de orejas que te acaba de pagar tu socio, ¿eh? Te está riñendo, es una pequeña bronca preventiva la de tu apuesta. Pero oye, perdiendo con, apostando por Sporting, ¿qué vamos a hacer? Es una hora de lo viedo, pero tú te diste cuenta del detalle, ¿no? No sé si te diste cuenta, quisiste sacarle ahí unos euros así bajo manga, y este, aunque es búlgaro, no lo engañas, ¿eh? Le dijiste un look y 31, no, 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 vamos a hacer un look y 15, déjate de victorias, ¿cómo lo tiene? No, el tema de la pasta lo domina, padre. Hombre, la pela es la pela, es búlgaro, pero podría ser catalán, ¿eh? Cuidado, que eso se mire al dedillo, y por eso está bien que nuestros expertos como vosotros en apuestas tengáis esa mesura y no es ahí todo a lo loco para saber cuándo hay que apostar y cuándo no, para dar beneficios, como la temporada pasada y como lleváis dando de momento en lo que llevamos de presente temporada. Pues muy bien, a ver si tenemos suerte, se ganan buenos dinerillos y tenemos buen fin de semana en materia de apuestas deportivas, como siempre, Richard, con precaución, con moderación y mayores. Verá. Siempre lo decimos, mayores de edad, siempre, esto es un juego, es una diversión, ya ves, es un rato para pasarlo bien, charlar de fútbol, hablar de, oye, ligas que a lo mejor no conocemos tanto y simplemente disfrutar, disfrutar, que esto es un juego. Perfecto, muy bien, pues un juego y una gran sección que hacemos los tres o que hacéis vosotros dos aquí en la hora roja y blanca cada jueves, tiempo de ganar con Richard Fernández y con Georgie Dinkoff. Abrazo muy fuerte y buen fin de día, hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo. Bueno, igualmente un abrazo y pucha Sporting. Pucha. Justo. No. 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 Gracias.